Buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal, aquí Wim Waka, estamos en una nueva partida de Titanfall. Volvemos al modo desgaste. Vamos a por ellos. Un saludo desde aquí a Max Díaz, espero que te gusten los vídeos. Bueno, y si que te suscribas y comentes. Vamos a ver si hay algunos aquí. Eh, hostia puta. Bueno, ya que ha ido. Tanto tiempo es el juego de la Titanfall. La acabas pagando. Pero bueno. Vamos a empezar así. Ahora que hay uno. Me voy a dar mechas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver aquí. Venga, otro piloto. Chris Root 66 y este. Ah, patada. Otro. Tres pilotos seguidos. Es mejor empezar mal y... Cuatro. A ver, este lo tengo. Vamos. Contento. A ver si me escapo de unos disparos. Toma. Otra. Diablo. Ya son cinco seguidos. Ay, a ver si esto ya sería la bomba. Titan disponible ya. No llevamos nada de partida. Volvamos nuestro Titan a ver si conseguimos que no nos vean. Aquí, a la derecha. Venga. Arriba. Transcribiéndose en control al piloto. Ya, por más pilotos. A ver, a ver, a ver, a ver si veo alguno. Nada, por aquí nada. Soldados. ¿Eso tiene que ser un piloto? ¿Está oyendo demasiado? Sí, era un piloto tan cargado. ¿Ese también es un piloto? No. Venga, ole. Ahí, aplastados dos. Ese también es piloto. Seis seguidos. Descondas. Toma, otra vez, diablo. Pero la batalla está igualada. No bajen la guardia. Ya, se ha escapado. A ver, a ver, ahí, ahí. Ahí me quedo despegándote. Venga, asómate. Asómate el higote ahí. Toma ya. Vale, ese me faltaba. Ese piloto no lo había matado. Venga, dos más. Spectro. Ahí viene un titán. Por fin se anima la cosa. Otro. Es un autotitan. O sea, no lo ha encontrado el piloto. Si me marca asistencia es que ya no es mío. Yo le había matado a otro compañero. Este es para mí. Este es para mí. Este es para mí. Otra vez. Lo han quitado. Bájate de ahí. Qué buena partida. Los tengo que tener fritos. Sí, sí. Le damos de... 30. ¿Dónde vas tú corriendo? ¿Soldadillo? Venga, vamos a patrullar ahí detrás de las calles. Entonces no nos dejamos ni salir. Se ha escondido detrás del coche. Me sigue detrás del coche, tío. No. ¡Eh, piloto! Toma, hostia, en el aire. Estamos superando completamente a la emergencia. De ganarte. Muy bien, muy bien. Oh, man. No sé cuánto pilotos llevare ya. Ya he perdido... He perdido la cuenta, pero... Hostia. Será muy difícil que... ... otro compañero de mi equipo... ... quede por delante mío. No, otra vez asistencia, tío. Buah, me ha reventado el titán y me he muerto. Bueno. Pues empezamos sin titán otra vez. Esto por la avaricia de romper ese titán. Tres titanes que ya está a punto de petar y me los han quitado. Ya está, cago en su madre. El de la ventanita. Bueno. Vamos a recuperar. Que a un minuto 20 para el titán. Vamos a mandar un regalo a ese. Otra asistencia contra el titán. Son 4 o 5. El de la ventanita se rama. Oh. Arriesgo demasiado ya. Bueno. Me quedan 10. Y... Queda muy poco para ganar la partida. Espera conservar el titán hasta final de partida. La victoria es nuestra asegurada. Nos hagan más de 53 puntos. Transcribiendo control al piloto. ¿Está? Oh, la ha reventado bien el compañero. Asistencia contra piloto. Oh. No tormeguilla por aquí suelta. Hay que limpiar las calles. Me va a coger manía. A ver, me la coja. Oh. Se ha metido el King este encima. Salta. Escapa. Lo ha subido otra vez. Este tío no está. Ahí estaba. Ha muerto y victoria. Tengo el núcleo de... Es núcleo activado. O sea, puedo hacer el núcleo de daño activado. Bueno, es disponible. Vamos a... Joderles de alguna manera la... La huida. Es la última oportunidad de romper un titán. Son dos, son dos, son dos. Me van a reventar, me revientan. Al punto de extracción, al punto de extracción. A ver si he pillado alguno aquí. No viene nadie, no viene nadie. Granada, granada. Toma, ha caído otra vez el tío ese. No ha escapado nadie. Y victoria. Muy bien. Vamos a ver si matamos a alguno. Sí. Pues esto ha sido todo. Ya veis, 89 puntos, 16 pilotos, ningún titán. Os espero en el próximo capítulo a ver si tengo más suerte. ¡Suscríbete al canal!